Me pidieron que hablara de cómo hacer el diagnóstico de situación en la institución. Antes que nada, les pido también disculpas porque algunos de los conceptos que yo voy a vertir van a ser un poco repetitivos con respecto a las presentaciones que se presentaron anteriormente, pero acá lo que abunda no daña, salvo el uso de antibióticos. Así que, me parece que viene bien. Bien, no tengo conflictos de interés para declarar con respecto a la presentación. Vamos a hablar de factores que determinan la emergencia y transmisión de microorganismos multiresistentes, pasos para la implementación efectiva de un programa, instrumentos para el desarrollo e implementación y evaluación de pruebas, como así también de PPCI. Cuando hable de prueba, obviamente ya todos están familiarizados. Por ahí PPCI es Programas de Prevención y Control de Infecciones. Es así obvio de estar describiendo toda la palabra. Definir el alcance de los programas a través de dos metodologías, análisis FODA y matriz de prioridades. Cómo se construye un presupuesto de prueba y PPCI. Qué proyectos hay en curso vinculados a esto. Y voy a hablar un poquito de aplicativos y plataformas para el desarrollo, implementación y evaluación de pruebas y PPCI. Bueno, ya están todos familiarizados con estas dos figuras. La de la derecha, la de la izquierda para ustedes bien, es un gráfico que muestra cuáles son los factores que impulsan, desde el punto de vista de la emergencia y resistencia a los antimicrobianos, tanto basado en la evidencia como a nivel de impacto general. Y si ustedes ven, hay dos burbujas que se destacan. Una que tiene que ver con el uso inapropiado de antibióticos en salud humana y animal. Y otra que tiene que ver con el tema de la transmisión de gérmenes a nivel del sistema o del área asistencial. Por suerte, para estos dos problemas hay dos soluciones que si las implementamos en forma articulada, como es los PROA y los PPCI, pueden dar una respuesta como mostraron anteriormente. Y del lado derecho de la diapositiva, está este trabajo que salió publicado recientemente en Lancet, que también el doctor Jesús Baños mostró, que define o determina, puedo comentarles algunas observaciones con el estudio, pero que determina cuál es la mortalidad atribuible asociada a la multiresistencia en el año 2019, lo cual ya para la situación actual está viejo, porque sabemos que en el 2020 y 2021, como mostró Fernando, la situación cambió dramáticamente. Y bueno, estos determinan que casi 5 millones de personas murieron en 2019 en todo el mundo, en forma asociada a la multiresistencia, y casi 1.300.000 personas murieron como causa directa de la multiresistencia a través de mortalidad atribuible. ¿Por qué les digo que hay que tomar con pinza algunas de estas cosas? Porque el estudio hace una serie de asunciones y extrapola modelos matemáticos para determinar esta situación en países que no reportaron datos. Y lamentablemente en la región, los únicos países que aportaron datos con respecto a algunos de estos aspectos fueron Brasil, México y Colombia. Argentina aportó muchísima información desde el punto de vista de la resistencia a través de Malbram, pero no había datos vinculados al tema de mortalidad. Por lo tanto, es mucho más difícil decir que Bolivia tiene menos mortalidad atribuible, como se demostró en el estudio, que otros países con un mejor nivel de desarrollo de sus programas de prueba y de PPCI. O sea, es un estudio que permite orientar el problema, pero que va a requerir, y en eso se está trabajando ahora, de hecho va a haber una prueba piloto en Uruguay, de hacer estudios de mortalidad atribuible bien diseñados para poder determinar la mortalidad atribuible a enterobacteriales productoras de blé, como así también, bueno, estafilococo aureus, medicina resistente, y estamos haciendo presión, porque nos parece que en la región es tan relevante la incorporación de organismos resistentes a carbapenémicos o productores de carbapenemasa. Bien, esta diapositiva también sintetiza un poco de lo que mostró tanto Marínez como Wanda, la articulación de las distintas actividades para contener la emergencia y transmisión de gérmenes resistentes, empezando por un sistema de vigilancia, por una política y programa de higiene de manos, un programa de política de aislamiento, a qué pacientes aislar, hay mucha discusión de qué tipo de aislamiento se tiene que implementar, cuál es la extensión del aislamiento, una política de desinfección y limpieza ambiental que nos parece crítica, en un tiempo se habló mucho, después un poco que se dejó y ahora se está volviendo sobre ese tema. El tema de lo que tiene que ver con la política o la optimización del uso de antimicrobianos y factores complementarios como es la pesquisa de estafilometi-R, como mostró Wanda, sobre todo los pacientes que van a ser sometidos a cirugía, el tema del baño diario con clorexidina, que desde el punto de vista personal, en un trabajo que hicimos en el Hospital Austral cuando yo estaba en esa institución, pudimos demostrar que el baño diario con clorexidina en la terapia intensiva redujo tanto la incidencia de vacilos gram-negativos, cosa que no se esperaba tanto para la clorexidina, como así también de cocos gram-positivos. Así que creo que hay que prestarle atención al tema de la clorexidina. Y el último punto, que es siempre algo, como hace Waldo, algo interesante y novedoso, es el trasplante de materia fecal, para que estos pacientes de alto riesgo colonizados, donde ya sabemos que no podemos decolonizar a los vacilos gram-negativos entéricos multiresistentes y que van a ser sometidos, por ejemplo, a un trasplante hepático, donde ya hay algún estudio que muestra que eso sería posible. Bien. ¿Cómo se construye un PROA y un PPCI? Bueno, esto es como una receta de cocina. ¿Qué pasos habría que seguir? El primer paso, todos los dijeron, es constituir un equipo de trabajo multidisciplinario que esté conformado por el infectólogo, por el farmacéutico clínico, por el microbiólogo y por el enfermero en control de infecciones o enfermera en control de infecciones. Y con esto quiero, digamos, remarcar la importancia que tiene de que estos dos grupos, prevención y control de infecciones y PROA, trabajen en equipo en forma mancomunada y constituyan un matrimonio. Y haciendo también un parangón a lo que decía Waldo Anto y volviendo a la religión, ahora voy a citar a Dios, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Entonces, que el matrimonio de PROA y PPCI sea un matrimonio efectivo, que trabaje en forma mancomunada, porque cuando yo implemento PROA, esto lo mostró muy bien Marínez, voy a tener un impacto en la resistencia, que no es el mismo que si yo implemento prevención y control de infecciones y si lo hago articulado, y esto hay cierta racionalidad. Si yo implemento solo PROA, lo que voy a evitar es la emergencia de gérmenes resistentes. Si por el otro lado implemento solo programas de prevención y control de infecciones, probablemente evite la transmisión de esos gérmenes resistentes. Pero solo si articuló los dos, voy a lograr los dos objetivos. El segundo paso importante es determinar cuál es el nivel de desarrollo de los PROA y los PPCI, y a eso nos vamos a dedicar en la presentación. Después, definir el alcance, tanto de un PROA como un PPCI, utilizando herramientas que permitan, digamos, determinar el nivel de problemas que tienen los programas, identificando, por ejemplo, cuáles son esos problemas, cuál es la prioridad que esos problemas tienen a través de una herramienta, que vamos a ver. Definir después objetivos, estrategias, identificar los responsables de llevar adelante esas estrategias, como así también seleccionar indicadores que permitan monitorear el cumplimiento de esos objetivos. Y cuando ya tenemos todo eso armado, hemos construido un PROA y un PPCI, a lo que le tenemos que agregar después un presupuesto que sustente ese programa. Recuerden que es diferente tener medidas de control de infecciones que tener PROA o PPCI. ¿Por qué? Porque esto implica tener un documento que establece las metas, objetivos que uno va a tener a lo largo de un año y que eso se renueve periódicamente. Y además, el paso que sigue es lograr la aprobación de la alta dirección, como decía Wanda, que es un paso crítico para que uno tenga el empoderamiento necesario para que el PROA y el PPCI puedan ser implementados en forma efectiva en la institución. El paso siguiente es implementarlo y ahí aparece justamente el identificar cuáles son las barreras que dificultan la implementación de los PROA y los PPCI, que nuevamente Wanda y María Inés describieron muy detalladamente. Recuerden que a veces las barreras más importantes están dentro de la casa, no fuera de la casa. No contar con el apoyo de la alta dirección, no contar con el apoyo del área informática, no contar con el apoyo del jefe de servicio. Porque puede haber un director que te apoye y vos vas a la terapia y te dice, no, pero yo soy el dueño del territorio y vos tenés que venir a pedirme permiso a mí para entrar. Entonces, todas esas cosas son las barreras que ustedes tienen que identificar al momento de la implementación para tratar de mitigarlas. Luego viene el paso de tener que analizar los datos para poder difundirlos, compartirlos y a su vez estar seguros que los datos sean confiables. Porque de nada sirve transferir información al área asistencial operativa de datos que son erróneos. Si yo digo que la adherencia de higiene de manos es del 50%, tengo que estar seguros que esa es la adherencia del sector. Luego ajustar periódicamente el programa y entrar en un ciclo de mejora continua, de planificar, ejecutar, controlar y ajustar, que ya mostraron también anteriormente. Ahora voy a ir viendo distintos instrumentos que están disponibles para poder llevar adelante la implementación primero de prueba. Este es el instrumento que propone el CDC, el instrumento original es del 2014, hay un update del 2019 y clásicamente este instrumento tiene 7 componentes principales vinculados al tema de prueba, que son el tema del liderazgo, la responsabilidad, fíjense que agrega o cambia la experiencia farmacológica o farmacéutica, antes era Rock Expertise, ahora lo hace un foco específicamente en la parte farmacológica. El tema de las intervenciones, el tema del monitoreo, del reporte y de la educación. Bien, ¿qué ventaja tiene este instrumento? Que a su vez genera una serie de ítems que se pueden, digamos, determinar si están cumplidos o no cumplidos. El único tema que no tiene es que no genera un puntaje final. Por lo tanto, cuando uno termina de llenar el instrumento, sabe qué le falta o qué tiene, pero no puede determinar de tener un indicador que le permita a uno monitorear en el tiempo cómo está evolucionando su prueba. Este es otro instrumento también recientemente liberado por el CDC para países de bajos ingresos o medianos ingresos o de bajos recursos, que tiene una ventaja que aparte de agregar la parte institucional, también define cuáles son los requisitos para el plan nacional o para el nivel nacional. Y ahí califica en cuanto a los requisitos, en básico, intermedio y avanzado, en función de los programas a nivel nacional. Y otra ventaja que tiene este instrumento es el hecho de que determina para cada una de las intervenciones si es necesario contar con el laboratorio, contar con farmacéutico, de modo tal de saber con qué recursos adicionales yo debería contar para implementar las distintas estrategias. Este es otro instrumento que fue liberado en el año 2020. Este instrumento es de OPS y OMS, que está traducido al español, que nuevamente tiene el componente a nivel nacional y el componente a nivel institucional de los pruebas y permite también decir si uno cumple o no cumple con cada uno de los estándares. Este es un manual que está muy bueno, es excelente, les recomiendo que lo lean, es como la Biblia de lo que es prueba, ustedes pueden sacar de ahí muchísimas ideas para la implementación específica de cada una de las actividades que ustedes quieran implementar dentro de los pruebas. Bien, este es un poco mi justificativo de empezar a trabajar el año pasado con OPS, en realidad me contrataron, para poder a nivel regional difundir las orientaciones normativas de la OMS que fueron elaboradas durante el año 2019, que después por el tema de pandemia se paralizaron y que en el 2021 se pudieron difundir en todo el mundo y en particular en la región de las Américas, que son de actividades integradas para la implementación, para la optimización del uso de antimicrobianos. Tiene dos herramientas dentro de ese manual, una herramienta a nivel nacional y una herramienta a nivel hospitalario. ¿Qué ventaja o qué importancia tiene este manual? que fija por primera vez el enfoque de una salud, que es el que le quiere dar Invera a esta actividad, donde a nivel nacional ya no se habla solo de la parte humana, sino que se integra también la importancia del trabajo en el área de salud humana y animal, si bien el enfoque prioritario es humano, y la necesidad de trabajar en el desarrollo de un plan de acción nacional en forma colaborativa. Así que es un buen instrumento para leerlo e interiorizarse, sobre todo si uno está trabajando a nivel nacional. ¿Cuál es lo que uno podría decir como pequeño defecto? Es que si bien categoriza cada una de las intervenciones en no la implementé o no la implemento, no la tengo implementada, pero para mí sí es a futuro una prioridad o eventualmente la estoy implementando o la implementé totalmente, no te genera un puntaje final de decir, bueno, ¿cuál es el nivel de desarrollo de cada uno de los componentes? En el caso nacional de cinco pilares, en el caso del instrumento a nivel hospitalario son seis componentes, seis secciones, entonces nos queda también esa situación de no saber dónde somos más débiles dentro de nuestros programas. Bien, así, abuelo rápido, este es un instrumento francés que se llama IKTB, este instrumento francés puntuaba el desarrollo de las pruebas con un puntaje de 20 puntos, se dieron cuenta que era totalmente insuficiente y desarrollaron otro, que es IKTB2, que es también de origen francés, que termina dando un puntaje, es el primer instrumento que otorga un puntaje que va de cero a cien y tiene tres dominios importantes y subdominios como están aclarados ahí. Este instrumento fue utilizado, por ejemplo, en Colombia para evaluar el nivel de desarrollo de los pruebas a nivel colombiano. Este es otro instrumento que tuvo una particularidad, probablemente el primer instrumento que fue desarrollado con una metodología que es la que deberían tener todos los instrumentos, que es una metodología DELFI, en el cual un grupo de expertos se convocan para poder decidir cuáles son los indicadores más importantes para incorporar en este programa. Esto lo hizo el CDC europeo y tiene nuevamente un grupo de indicadores core y un grupo de indicadores complementarios que ellos definieron como relevantes y todo también se termina puntuando en tengo o no tengo. Este es un instrumento interesante. Avanzando un poco más, en el año 2019 se desarrolló también con una estrategia de consenso, un instrumento que está disponible que estratifica, digamos, la evaluación de los pruebas con siete elementos principales y 29 elementos complementarios, pero nuevamente tiene esa dificultad de que todo cumple o no cumple y la realidad de los hospitales no es todo o nada. Y finalmente llegamos a un instrumento que desarrollamos en Argentina en el año 2018 que se utilizó en el país en un proyecto que se llamó Prueba Argentina y que después lo mejoramos para un proyecto a nivel, digamos, latinoamericano que se llevó a cabo en 77 terapias intensivas de 9 países de la región. Y este instrumento consta de 4 secciones con 74 indicadores, es mucho más detallado y tiene un puntaje que va también de 0 a 100 globalmente. Lo interesante, como pueden ver, es que comparando el inicio del proyecto y el final del proyecto, los países que participaron mejoraron sus indicadores a nivel global país y cada uno de los componentes tuvo una mejora significativa cuando se comparó el puntaje inicial con el puntaje final. Ahora, de nuevo, el dominio de capacitación y educación sigue siendo el más débil de todos los componentes de este tipo de evaluaciones. Así que es un punto donde hay que trabajar. Otro aspecto importante que tratamos de ver es validar este instrumento. Tenemos un instrumento que mide, un termómetro que nos dice si el paciente tiene fiebre o no, pero para saber si el termómetro mide bien, tengo que tener un indicador subrogante que me permita poder validar el instrumento. En ese sentido, lo primero que tratamos de hacer es ver si había determinantes externos que se asociaran con el puntaje final del instrumento. Y esto es una encuesta que se hizo al final a los hospitales que participaron preguntándoles sobre, por ejemplo, si tenían un prueba al inicio del proyecto o no, si habían recibido apoyo económico siempre o casi siempre, soporte del área informática, apoyo por parte del jefe de la unidad de cuidados intensivos y muchos otros indicadores más. Y aquellos que correlacionaron con un mayor nivel de desarrollo de sus pruebas fueron estos, que son justamente las barreras que uno identifica para el desarrollo de prueba. No tener apoyo económico, no tener soporte del área informática y no tener el apoyo del jefe de servicio. Este estudio se había hecho solo en terapia intensiva. O sea, ya teníamos una respuesta inicial. El instrumento se asociaba con las barreras en términos de no cumplimiento o de menor nivel de desarrollo. En este estudio, la otra cosa que se midió fue uso de antibióticos con consumo de antibióticos. El uso de antibióticos, que es la propiabilidad de la prescripción, se mide a través de los cortes de prevalencia que Mariana Valerio mostró, Agustina Malicini, se me confundió con Mariana, que fue mi compañera en el Hospital Austral. Agustina mostró como un elemento importante para medir la propiabilidad. Y el consumo de antimicrobianos lo que muestra es qué cantidad de antimicrobianos medidos en DDD o DOT se consumieron en la unidad. Para entender esos dos elementos. Fíjense, este es un approach inicial de este estudio, que no salió publicado con esto. Ahora estamos trabajando para poder mandar esta parte del estudio a publicar en un congreso, que es la clasificación AWARE, la clasificación de acceso, vigilancia o reserva de los antimicrobianos en unidades de cuidados intensivos. Cuando uno analiza el consumo ambulatorio, se supone que la mayor parte de los antimicrobianos deben pertenecer al grupo de acceso. Pero cuando uno se mueve hacia la terapia intensiva, fíjense que más del 50% de los antibióticos pertenecen al grupo de reserva o de vigilar, lo cual ya muestra un tema en cuanto a la presión de selección de los antimicrobianos. Y por un lado, del lado izquierdo, tienen lo que es uso de antibióticos, medido con esa escala, y del lado derecho el tema de consumo. Si bien se mantiene en el tema global esa relación, aparentemente el consumo es mucho más preciso que los cortes de prevalencia mensuales para determinar qué cantidad de antibióticos de cada categoría se utilizan en la unidad. Y por último, en este trabajo lo que hicimos fue también validar con indicadores vinculados al tema de consumo de antibióticos y apropiabilidad como indicadores de impacto la relación con el nivel de desarrollo de los programas. Y como ven, aquellos hospitales que al final del estudio estuvieron en el percentilo 75 o más en el nivel de desarrollo todos los programas, con respecto a aquellos que se mantuvieron por debajo del percentilo 25 en el nivel de desarrollo, tuvieron indicadores significativamente mejores. Menor consumo de antibióticos, mejores indicadores de apropiabilidad y mejores indicadores de impacto en cuanto a densidad e incidencia de gérmenes multiresistentes. El único que nos mostró mayor incidencia en los hospitales con mejor nivel de prueba fue clostridios difíciles, pero probablemente tenga que ver con el hecho de que esos hospitales tenían un sistema de vigilancia mucho más desarrollado que los hospitales con pruebas más elementales. Con respecto al tema de cómo identificar las prioridades, este es un diagrama de un FODA, todos deben estar familiarizados, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que en realidad es muy útil cuando uno quiere ver cuál es el contexto tanto interno como externo de esa institución en cuanto al desarrollo, tanto de un PROA como también podría ser de un programa de prevención y control de infecciones. El único tema es que no estamos tan familiarizados para pasar de un FODA a un programa específicamente. Entonces, otra manera de hacerlo es utilizar esto que es una matriz de prioridades. Una vez que yo hice mi auto-evaluación, identifico cuáles son mis puntos débiles, esos se convierten en problemas por resolver, lo que mostró Wanda, lo que mostró Agustina, profilaxis quirúrgica. Es un problema, bueno, muy bien, ¿qué impacto tiene ese problema en la institución? ¿Cuál es la prioridad? Con esta escala uno puede puntuar la prioridad y ver cómo queda ranqueado con respecto al resto de los problemas, después fijar un objetivo, reducir la tasa de profilaxis inapropiada a tal porcentaje, tiene que ser un objetivo mensurable, definir estrategias, qué áreas van a participar como áreas responsables y cuál es el indicador con el cual lo voy a monitorear. Y esto es un poco un ejemplo de eso. Ahora, rápidamente a prevención y control de infecciones, lo mismo que comentamos para prueba, esta es una guía de evaluación de los programas de prevención y control de infecciones de OPS, hay otra guía a nivel de la OMS que se está utilizando, son guías muy prácticas que uno puede aplicar. Con respecto a OMS, hay tanto un instrumento a nivel nacional para medir cuál es el nivel de desarrollo del Plan Nacional de Prevención y Control de Infecciones, como así también a nivel hospitalario, como esta que les estoy mostrando ahora, que también están disponibles y que se pueden utilizar. Quiere decir que tengo instrumentos para evaluar prueba, tengo instrumentos para evaluar PPCI y puedo a partir de ellos tener un diagnóstico de situación. Ya habíamos hablado de que es importante tener un programa, contar con un presupuesto y este es un ejemplo muy simple de cómo se construye un presupuesto, por ejemplo, para un PROA o esto mucho más complejo de cómo construir un presupuesto para un programa de prevención y control de infecciones donde uno detalla cada una de las intervenciones e inclusive uno podría correlacionar el nivel de inversión con la efectividad que el programa podría tener en la última línea que muestra cuál es la tasa de infección que yo podría tener como resultado a partir de esa intervención. Estos son proyectos que hoy están en curso, que tratan de mantener este matrimonio para que no se divorcie, que son proyectos que se están llevando adelante en Argentina, como el proyecto Impactar, que relaciona la implementación de prueba y PPCI, el proyecto Evaluar que está en curso con la Universidad de Johns Hopkins en 40 hospitales de Latinoamérica, en 5 países, Argentina participa con un número importante, creo que más de 20 hospitales y que también está evaluando la articulación de estos dos programas con indicadores de impacto pero que además hace algo que no hizo ningún otro estudio antes, que es evaluar cuál es el nivel de barreras y facilitadores que dificultan o facilitan o permiten la implementación de los pruebas y los PPCI en las instituciones. Y por último, una prueba piloto que está llevando adelante OPS en un proyecto que le pusimos el nombre junto con Paraguay de Integrar. Integrar esas dos actividades, son seis hospitales de Paraguay que a partir de marzo de este año están trabajando en esa estrategia. Y por último, ya terminando, mostrarles que hay plataformas disponibles que ustedes pueden utilizar o aplicativos, este es un aplicativo móvil que se llama ProNet App, que es totalmente gratuito, creo que muchos de ustedes ya lo deben haber bajado, los que no lo pueden bajar, tiene guías clínicas, diagnósticos microbiológicos, antimicrobianos, etc. Y les quiero nombrar algo que va a estar disponible a partir del 1 de mayo, que es los patrones microbiológicos, lo que los americanos llaman antibiogramas, que serían el patrón de prevalencia de gérmenes por tipo de infección y por sensibilidad para un hospital en particular. Esto con respecto a las guías clínicas y al tema antimicrobianos, y acá me quería detener. La idea que estamos desarrollando es que los hospitales puedan subir a la plataforma web sus informes de patrón microbiológico por lugar de adquisición, o sea, hospitalario, extrahospitalario, por tipo de muestra de infección. Lamentablemente, Junet pone tipo de muestra, pero sería bueno poder asegurar que esa muestra corresponde a una infección y poder determinar de esa manera patrón microbiológico. Con el primer hospital que vamos a trabajar es con Viviana, en realidad, con Viviana Vilches del Hospital Austral, para poder ver si podemos extraer esta información de Junet y subirla automáticamente a la plataforma Proanet y que les permita a ustedes tener esta información en el aplicativo que solo vería los médicos que están asociados al Hospital Austral, con lo cual se mantendría la confidencialidad. ¿Qué quiere decir? Es que uno quiere saber de los últimos 12 meses cuál fue el patrón microbiológico, qué germen predomina, por ejemplo, en una infección respiratoria o eventualmente si ese germen es un germen sensible o no. Obviamente que estas son medidas que uno está tomando básicamente porque no tiene lo que nos está ofreciendo Fernando, que es tratar de llegar al diagnóstico definitivo lo más rápido posible para que el tiempo del esquema empírico sea lo más corto que se pueda. Esta es la plataforma que sostiene toda esta estructura. Y finalmente, como comentarios, sabemos que existen tanto programas para optimizar el uso de antimicrobianos como programas de prevención y control de infecciones y que la articulación de estas dos herramientas resulta crítico para contener la emergencia y transmisión de gérmenes resistentes, que sobran herramientas que permiten implementar en forma efectiva estos programas tanto a nivel nacional como hospitalario, que los instrumentos de autoevaluación que se desarrollaron a través de metodologías estandarizadas y validadas en estudios de campo como los que estamos tratando de llevar adelante ahora, permiten llevar adelante una comparación temporal del nivel de desarrollo del programa como así también probablemente permitir comparación entre instituciones y que esto es importante, el éxito de una implementación efectiva de un PRO-A y un PPCI, depende de la voluntad y decisión de las autoridades sanitarias, eso seguro, de la dirección de los establecimientos de salud y en última instancia, pero yo diría fundamentalmente, del personal asistencial que decida avanzar en ese sentido. Muchas gracias. Aplausos